Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur No importa si has pecado, no sé No importa donde estés, no estoy desesperado Ya ves, pero te seguiré y volveré Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur No estaba equivocado, no ves Cuando tomaste el tren, te fuiste de mi lado Muy lejos, muy lejos y no sé por qué Culpable te encontré y me marché Al sur, al sur, al sur, al sur Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur Debo hallarte en el sur Yo debo hallarte en el sur Yo debo hallarte en el sur Quiero amarte en el sur No debo hallarte en el sur No debo hallarte en el sur Quiero amarte en el sur Azul, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur